Todo el pueblo estaba emocionado por la noticia de que el rey iba a escoger a una nueva reina. Las señoritas se pusieron sus vestidos más hermosos y fueron al Palacio Real. Había un oficial israelita que trabajaba en el Palacio llamado Mardoqueo, quien tenía una prima llamada Esther. Esther era una señorita muy hermosa, a quien Mardoqueo había criado desde que sus padres murieron. Esther, el rey está buscando una nueva reina. Tú eres más hermosa que cualquier otra señorita. Sin duda, el rey estará más que complacido contigo, pero no debe revelar tu nacionalidad ni tus antecedentes familiares. ¿Me entiendes? Vengan delante del rey una a la vez. Las docellas vestidas elegantemente se presentaron delante del rey. De repente, los ojos del rey brillaron. Ah, qué encantadora y hermosa jovencita. ¡Oh, aquí tenemos a la nueva reina! Al rey le gustó Esther más que todas las demás mujeres. Por eso, el rey le puso una corona de piedras preciosas en su cabeza. Esther se convirtió en la nueva reina. El rey designó a un hombre llamado Amán para que sea su primer ministro. Todos deberían postrarse delante de Amán. ¡Viva Amán! Amán se alegró cuando vio que la gente se postraba ante él. En verdad, yo, Amán, soy el mejor. No hay nadie en este país que sea superior a mí. Pero había una persona que no se postraba ante Amán. Esa persona era Mardoqueo, quien habría criado a la reina Esther. Mardoqueo solo se postraba ante Dios. Amán estaba extremadamente enojado. ¿Qué? ¿Quién se atreve a no postrarse ante mí? ¡Mardoqueo! ¡Qué atrevido! ¿Cómo debería castigarlo? ¡Ja, ja, 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 ja! Amán se enteró que Mardoqueo era un hombre de Dios de Israel. Así que creó un plan. Su majestad, las personas de otras naciones que vienen en nuestro país no obedecen las leyes del reino. ¿Qué? ¿Quiénes son esas personas? Le causarán daño a su majestad y por eso deben ser destruidos. Mmm, muy bien. Haz como dices. Amán hizo un anuncio en el nombre del rey a todo el país. Deben matar a los israelitas que viven en nuestro país y quitarles sus propiedades. Los israelitas estaban tan conmocionados que no comieron, se rascaron las vestiduras y lloraron amargamente. Mardoqueo también se sentó ante el palacio y lloró fuertemente. Ve a Mardoqueo y averigua por qué el pueblo de Israel está llorando tan amargamente. Sí, su majestad. Su majestad, su majestad. Ha sucedido algo terrible. ¿Qué ha pasado? Van a matar a los israelitas. Mardoqueo te pide que hables con el rey para que salves a los israelitas. ¿Qué? La reina Esther estaba muy sorprendida. Esther tenía miedo de ir en contra de la orden del rey. Estando aún preocupada, volvió a enviar a su sirvienta hacia Mardoqueo. Dile a Esther que ella ha llegado al trono para un momento difícil como este. La sirvienta le dijo a Esther lo que Mardoqueo había dicho. Dile al pueblo de Israel que ayunen y oren por mí durante tres días. Yo también haré lo mismo. Al cumplir con esto, me presentaré ante el rey a pesar de que vaya en contra de la ley. Si tengo que morir, moriré. Después de tres días, la reina Esther se presentó delante del rey. El rey estaba muy contento de verla. ¿Qué te pasa, reina Esther? ¿Cuál es tu petición? Aún si fuera la mitad del reino, te la daré. Su majestad, he preparado un banquete para usted y Amán. Ante la invitación de la reina, Amán se volvió aún más arrogante. El rey se sentía muy complacido en el banquete que Esther había preparado. Así que le volvió a preguntar qué deseaba. Esther respondió al rey. Su majestad, por favor, le pido que mi vida y la vida de mi pueblo sean libradas de la muerte. ¿Qué? ¿Quién sería capaz de matarte? Él es Amán. ¿Qué? ¡No! ¡Eso no es cierto! Su majestad, reina Esther, sálveme, por favor. ¡Mi rey! Amán se atreve a fastidiar a la reina. ¡Qué arrogante de su parte! Al final colgaron a Amán en la horca que él había preparado para matar a Mardoqueo. Al darse cuenta que Mardoqueo había salvado la vida del rey hace mucho tiempo, lo nombró como el nuevo primer ministro. La reina Esther hizo otra petición al rey. Anule la orden anterior de matar a todos los israelitas. El rey hizo todo lo que Esther le pidió. Por lo tanto, ningún israelita murió. De esta manera, Esther, quien llegó a ser reina, oró a Dios, salvó a todo el pueblo de Israel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!